Se cae, se cae, se cae Pensaba que se caía el, coño, con el micro que está puesto ahí Pensaba que se caía el DST Algo pasa Sube, sube Joel, sube tío Te daba tiempo a subirte, ya lo sabes tú No me acuerdo de esta parte ¡Ella, ella, ella, ella! ¡Vamos Joel, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Este tío es tonto, no se ve lo que es Bienvenido a los luciérnales Ha sobrevivido, tío Siento él No os conocía Está bien La han traído aquí Habéis llegado hasta aquí ¿Cómo lo hicisteis? Fue ella Luchó mucho para llegar aquí Quizá fuera el destino Perdí a casi todos cruzando el país Lo he perdido Casi todo Y entonces os encontramos justo a tiempo Para salvarla Quizá fuera el destino Qué puto pasada, chaval Sobrevivió Mira cómo se mete Llévame con ella Ya no tienes que preocuparte Nos encargamos Por favor Déjame verla No puedes La están preparando para operarla ¿Qué quieres decir con operarla? Los doctores dicen que el cordyceps Lo que crece en su interior Ha podido mutar Por eso es inmune Cuando lo hayan extirpado Podrán crear una vacuna A partir de él Una vacuna Pero crece sobre el cerebro Así es Buscaos a otra No hay nadie más Escucha Joder Ha visto los pelos del brazo Da igual lo que estés pasando ahora No es nada comparado con lo que he pasado yo La conozco desde que nació Le prometí a su madre que cuidaría de ella Entonces, ¿por qué vas a permitir que pase esto? Porque esto no va conmigo Ni con ella No tenemos otra opción Sí Sí, tú sigue contándote esa milonga Llévatelo de aquí Si intenta algo, dispárale No malgastes este regalo, Joey Pues estamos en la parte final del juego Levanta Mirad las venas Levantes Vamos Venga He dicho, vamos Dame una excusa ¿Por dónde? Descamina He dicho que camina No es sala de operaciones No tengo tiempo para esto ¿A dónde? ¿Dónde? Planta Superior Al fondo No Vi no hace mucho Que decía uno que el doblaje de este juego es una mierda ¿Sabes? Casi nada ¿Sabes? Está aquí dentro Contrabandista El vestíbulo No me jodas Vale Cambiamos Hombre Mira quién ha venido Josué Quintero Se me fue Se me fue Es que estoy muy mal puesto Es que estoy muy mal puesto Mira qué ermita Qué macho Ole Qué chulada Sí, pero el fusil de asalto Debe de tener más retroceso Que su nación ¿Quién? ¿Dónde? 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 Mierda A ver Porque estaba la luz Hombre, muchas gracias Allí estuvimos Pero no podría A lo mejor Allí estuvimos en directo Pero yo creo que no pudiste Me voy a saco aquí Tú te mueres Uy, es que hay un Buah, chaval Hay un huevo de gente aquí Es que se escape Joder Vale A ver Aquí qué hay Me viene muy bien A ver qué más Vale Vamos a hacerlo Más despacio Y ya está No vamos a intentar Tampoco aligerar Porque están por todos lados Tía Aquí hay otra Pásate aquí Vamos a ver Si pásate aquí Mira Uf, me dio Hostia Joder No me ha dejado respirar No me ha dejado respirar Ay, no me ha dejado respirar Tía No, esta parte es jodida No, no, mal, 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 muy mal No me ha dejado No me ha dejado Mira que bien. Aquí hay gente. ¡Hostias! ¿Dónde vas tú? ¿Dónde va tan liero, muchacho? Aquí hay uno. Vale, a ti te meto. A ti te atraviesa. Vale. Vale, vale, vale. Despacito y con buena letra, ¿eh? ¿Era cuadrado? ¡No, ve! ¿No le he dado? ¿No le he dado? ¡No le he dado! ¡No le he dado! ¡No le he dado! ¡No le he dado! ¡Mierda! ¡No! ¡Me sirve, pero! ¡Me sirve, pero! ¡No, no, no! ¡Hostia, tío! ¡No es posible, tío! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no se muere! ¡Que no! ¡Que no se muere! ¡Que no se muere! ¡Que no se muere! ¡Que no se muere, hermano! ¡Vas a pagar! ¡Vas a pagar! ¡Eh! ¡A tu alrededor! ¡Tú que haces! ¡Que no se muere! ¡Que viene tú! ¡Que viene tú! ¡Que no se muere! ¡Pues el día salto no va a armar! ¡Vale! ¡Vamos a ver! ¡Vale! ¡Vale cómo se va esto, tío! ¡Esto se mueve mucho! ¡Uf! ¡Quién ha sido! ¡Bien! ¡Se mueve! ¡Se mueve un huevo a la mierda esto! ¡Ah! ¡Vale! ¡Que no tengo esto! ¡Que guay! ¡Vale! ¡Voy a aprovechar que no me ha visto aquí! ¡Hay dos! ¡Que hay dos! ¡Que hay! ¡Abríos! ¡Fatal de vida, chaval! ¡No dejes que escape! ¡No te mueres! ¡Joder, chaval! ¡No hay! ¡Es que el fusil de asalto es una verdadera puta mierda! ¡No tengo nada para crear! ¡Vale! ¡Vale! ¡Si! ¡Lo voy a poner por tener un arma más! ¡Pero si! ¡Que tienen! ¡Esto se mueve! ¡De lo lindo! ¡Esto se mueve! ¡De lo lindo! ¡Aquí que hay! ¡Por favor! ¡No hay nada de vida para mí! ¡Es un hospital, tío! ¡No hay nada para curarme las putas heridas! ¡Allí hay más gente! ¡Allí está lleno, tío! ¡Vale! ¡Vale! ¡Me voy a quedar aquí! ¡Voy a esperarlo! ¡Uff! ¡Es que vienen muchos más, tío! Hay que matarlos a todos, no sé yo Estoy de vida de puta pena, a ver si hay algo aquí No, es que no hay vida, tío Vale, como muéstrame, ahí hay más gente Uff ¿Qué es esto? Vale, estoy ahorita ¿Qué tenemos? Nada Aquí tenemos a alguien Vale No tengo arco, ¿no? No Mira lo que hay ahí, me están esperando O sea, ya directamente Están directamente esperándome Se han separado Vamos, si no me ha visto, sí, porque yo no he querido Pero yo no puedo atacarle a ese Porque es que tengo los dos mirando de frente No sé para dónde voy a ir, tío Este está bien Joder, es que hay un huevo de gente, ¿vale? ¿Cómo paso yo por aquí con la vida que yo tengo? Voy a intentar A ver si se aleja y lo puedo coger detrás Ahí está Hostia, buenarda, pero... No está aquí No está aquí Vale, me quedé sin balas Vale, parece que hemos despejado la zona Sinceramente es para flipar Porque fijaros como estoy Estoy de vida Allí hay más gente Vale, vamos a intentar ver si aquí hay cositas Porque... Vale Esto sí que tenemos Armas muy buenas Armas con mirillas Vale ¿De verdad que no hay un puto botiquín en un puto hospital? ¿Me estás diciendo que no hay un botiquín en un hospital? Mira Vale 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 Me ha salido Este ya no me lo cuenta Es que... Vale, sí Sí lo voy a hacer Sí lo voy a hacer Pero porque si no Me sirve a mí Vale Vale Eh... ¿Qué tenemos? Aquí nada ¿Qué tenemos? A ver Por aquí no nada más No 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 Yo creo que ya La zona la tenemos hecha Por mirar si hay algo más Pero Setup ¿Esto qué es? No Vale Vale Eh... Sí Vale Esta zona la hacemos con Abby también Por aquí Cuidado Vale 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 Perfecto Tenemos... Bien Por ahí no puedo seguir No 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 Contrabandista ¿Qué vas a hacer? Suéltalo capullo Que malo es la... esta, de verdad, os lo digo de verdad es pésima el arma, pero pésima es malísima tiene un retroceso que no, vamos yo creo que incluso podíamos sin matarlo hubiéramos pasado me ha dejado listo me ha dejado listo de papeles el cabrón vale, esa puerta necesito vida, tío que, ah, mira por dios, que hay un botiquín aquí genial vale, perfecto vale, esto es por aquí sí, vale mierda ahí vale vale Vamos a ver ¿Y esto? Ah, una grabadora No obstante, las líneas de leucocitos incluidos los porcentajes y recuentos absolutos son completamente normales. No existe elevación de las citocinas proinflamatorias y una resonancia magnética del cerebro no muestra evidencias de crecimiento fúngico en las regiones límbicas, lo que normalmente acompañaría al pródromo de la agresión en pacientes infectados. Debemos encontrar la forma de replicar este estado en el entorno controlado del laboratorio. Estamos a punto de alcanzar un hito en la historia humana, equivalente al descubrimiento de la penedilina. Tras años de avanzar en círculos, estamos a punto de llegar a casa, de cambiar las cosas y de devolver a la raza humana el control sobre su destino. Todos nuestros sacrificios y los cientos de hombres y mujeres que, como mínimo, han derramado sangre por esta causa, no habrán sido en vano. Vale. ¿Puedo utilizar...? Sí, por favor. Vale. Bien, bien. Vale, bien, bien, vale, vale. ¡Madre mía, qué maravilla lo que había aquí, tío! Sí. Vale, vamos a ver, ¿qué tenemos? Por favor. Eh, sí. Vale. 35, velocidad de fabricación. Vale. Maravilloso. En principio ya estaría, ¿eh? Ni más, ¿no? Uff. Sí, lo voy a cambiar. He gastado antes... Sí, lo voy a cambiar porque es que... Es que, tío, estoy a punto de acabar el juego, tío, no... Me da palo dejarlo aquí, ¿sabes? Eh... Sí, eso es. Vale. Ya voy, Eli. Vale, aquí hay un montón de maromos, ¿vale? Aquí hay un montón de gente. Pero vaya, a saco... Paco. Paco. No vale la incisión a interrogarlo personalmente. Joder. Es que no tengo... No me quiero... No me quiero... No me gustaría... Pero es que no tengo más opción que... Que no llegue a la niña. Aquí está. El contrabandito. El contrabandito. Y le he callado la puta boca. Eso es. ¿Botellas? No. No quiero batallas. No sé si por aquí podremos hacerlo mejor. Mira. Mira. No lo he matado. No me toques los cojones. Hombre. No sería... Para nada... Justo, ¿vale? Qué malo. Y hay un bombazo de... De... ¡Hostia! ¿Qué quiere este de aquí? Vale, 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 vale. Vale. ¿Y si le hago la 10-11 y lo ataco por aquí? ¿Qué pasa? ¡Hola! ¿Qué pasa? No me esperabas aquí, ¿no, muchacho? Pues aquí está. Joder. Cúrate. Miremos eso ahí. Una... Una envolvente importante. A ver. Quieto, 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 quieto. Te espero. Te espero. Sí, sí. No está. Seguid buscando. Venga. Dispara a tu colega. No te deja de quemarte, joder. Me interesa esto. Vamos, vamos, vamos. Quieto, quieto. Venga, 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 venga. No dejes que escape. No dejes que escape. Está cambiada. No sé si podremos, tío. Y me acordaré. ¿Dónde está la daga, tío? Es que no sé si está... A ver. Ahora no recuerdo dónde solté. Es por ver si hay... Vale, esto estaba por aquí, tío. Sí. La daga... Está por aquí. Es que no me acuerdo dónde la cambié. Aquí me aparece aquí. Mirad. Mirad qué memoria. Vamos. Está la cosa súper interesante, ¿eh? Mira, 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 mira. Este es hombre muerto, pero vaya. Este es hombre muerto, pero... Y teníamos... Y ahí atrás, ahí atrás... Aquí atrás he visto yo... Carga. Aquí atrás he visto yo otra cosa. Aquí. No voy a cambiar yo mi ladrillo ni de broma. A ver. Han muerto aquí los cuatro, tío. A ver. Y aquí está el otro. Está aquí. Y me parece que es el último que queda, ¿eh? Esto lo tenemos hecho ya, chavales. Aquí está. Esto no me gusta. No, no, no. No tiene buena pinta, no. No tiene buena pinta. No. No tiene tú... Muy buena pinta que diga. ¿Hay algo más? Está en todo. Lo hemos hecho, chicos. Lo hemos hecho. Vale. Aquí hay algo que podamos... No parece que haya... Vale. Esto... No, nada. Sí, te la has cargado. Eso me dará tiempo. O esta parte, la de la que recorrió Abby. Me parece que fue esta. Fue la parte del pasillo. Sí, porque aquí está el padre, ya. ¿Veis? Aquí está... A ver, aquí está... Dios santo. Doctor. ¿Qué haces aquí? No permitiré que te la lleves. Es nuestro futuro. Piensa en las vidas que salvaremos. ¡Maldito animal! ¡Cari, cierra la puta boca! Vamos, preciosa. Te tengo. Te tengo. ¡Mierda! ¡La está llevando a pediatría! ¡Subidatría! ¡Madre mía! ¡Las salidas que tengo! ¡Vamos! ¡No puedes por dónde ir! ¡No tienes a dónde ir! ¡No! ¡No! ¡Soltadla! ¡Soltadla! ¡No! ¡Vamos! ¿Por dónde? ¡No tienes a dónde ir! Pues eso es bueno. Es que no... ¡No! ¡No! ¡Soltadla! ¡Soltadla! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¿Por dónde? ¡No tienes a dónde ir! ¡Id por el otro lado! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Esta es tu última oportunidad! ¡Véjala ya! ¡Lo tengo a tiro! ¡He dicho que os aportéis! ¡Arte al fuego! ¡Eh! ¡Desante! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No puedes salvarla! ¡Incluso si la sacas de aquí, luego qué! ¿Cuánto pasará hasta que una manada la haga pedazos? ¡Y eso si no la violan y la matan antes! ¡Tú no eres quien para decidirlo! ¡Es lo que querría ella! ¡Y lo sabes! ¡Mira! Todavía puedes hacer lo correcto ¡No le dolerá! ¡Vaya, chaval! ¡Y lo he jugado cuatro veces, tío! ¿Qué mierda llevo puesta? No pasa nada La anestesia todavía hace efecto ¿Qué ha pasado? Vimos a los luciérnagas Resulta que hay mucha más gente como tú, Eli Gente inmune De hecho, decenas Y no ha servido para nada Es más, han... Han dejado de buscar una cura Nos vamos a casa Lo siento ¡Espera! Deja que me vaya Por favor Vendrías en mi busca ¡No! Bueno. Nos toca andar. Es por aquí, no muy lejos. Vale. Es bastante bonito, ¿verdad? Ya. Vale. Ahora cuidado con la cabeza. Espérame. Ya está. Dios. Hostia, esto es guapísimo. Esto es precioso, el... Creo que nunca te lo he dicho. Sara y yo hacíamos excursiones como esta. Era buena. Tenía que seguir su bebé. Creo que... Creo que las dos habríais sido muy amigas. Te habrías caído bien. Sé que le habrías gustado. Ya. Casi hemos llegado. Ya no queda mucho. Pues mañana en el tiempo que tenga, renderizar todo, tío. Para subirlo a internet. ¡Mierda! Ven. Te tengo. Dame la mano. Vale. Venga. Espera. De vuelta a Boston. Cuando me mordieron... No estaba sola. Estaba mi mejor amiga. Y también la mordieron. No sabíamos qué hacer. Y... Ella dijo... Vamos a esperar. Podríamos ser poéticas y perder la cabeza juntas. Sigo esperando mi turno. Ellie. Se llamaba Riley y fue la primera en morir. Y luego vino Tess. Y luego Sam. No es culpa tuya. No. No lo entiendes. Mucho tiempo. Me he llevado mal lo de sobrevivir. Y tú... Sea lo que sea. Siempre encuentras algo por lo que vivir. Vale. Sé que no es lo que quieres oír ahora mismo. Júramelo. Júramelo que todo lo que me dijiste sobre los luciérnagas es cierto. Lo juro. Por protegerla, tío. Es que no hay más, tío. Mira. Menudo gráfico. Vale. Menuda maravilla. Pase lo que pase. Chicos. De nuevo. Hemos acabado este maravilloso The Last of Us. En versión remake PS5. Y juegazo. Pues sí, señor. Señor Leo Gaming. Gran saga. A mí el segundo me flipó también. A pesar de lo que la gente... Diga. Me flipó.